11 y medio, córner, que va a hacer Kevin Méndez, va a levantar el centro, Ramos muy libre sobre la zona izquierda del ataque, ahí va a venir el envío, está conversando Férez con Da Silveira y con un zaguero de Wonders, la pelota va a caer desde la banda de la derecha, desde ahí va a servir el elenco Mirasol, 0 a 0, muy conversada cada ejecución de pelota quieta, va a colocar la pelota Méndez, tiene un problema Da Silveira, por eso tiene que abandonar el terreno de juego, seguramente estará sangrando, va Da Silveira a ser atendido afuera de la cancha y mientras tanto va a mandar el centro el trinitario Kevin Méndez, ahí va a levantar el balón, está Viatri, está colocado Rack, está colocado para el segundo palo Ramos, está Hernán Rivero, queda para el rebote Sarabia, ahí viene el centro, la pelota va a pasar, ¡ah, gol! ¡Rack, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, Rack! Rack apareció en medio del entrevero de los defensores de Wonders, en medio de una jugada servida desde la banda de la derecha por Kevin Méndez y Rack en área ajena, se hace grande para convertir la apertura de Peñarol, 12 minutos con 40, Peñarol saca ventaja, Rack va de patrón al área enemiga y pone el 1 a 0 para Peñarol en el parque Viera, 12 minutos. Bueno, se pusieron al lado Rack y Rivero y estábamos hablando de la ventaja que podía lograr Peñarol en el juego aéreo, por eso iba siempre por arriba Peñarol. Lo curioso que lo gana con Da Silveira afuera, con un jugador menos en el área, Wander pierde las marcas, Rack incluso se tiene que, prácticamente que agachar para cabecear estos errores enormes de Wander defensivo, le permite a Peñarol pasar a ganar a los 12 minutos. Se lo venía anunciando, Peñarol había tenido dos situaciones, dos centros, donde no se había mostrado muy firme la defensa de Wander, buscando en ese caso a Rivero y a Viatri, en este caso un tiro de esquina, ingresó Rack, los errores defensivos de la defensa de Wander, el oportunismo del defensor central de Peñarol para los 12 minutos poner en ventaja el carbonero. ¡Golazo de Cololó! Sport 8.90 ¡Se vende sola! Cinco minutos más, vamos a jugar, amarilla para el Toto Núñez, por incomodar la salida de Emiliano García. Va a sacar la pelota el elenco vagabundo, ahí viene sacando violento el jugador García, la manda a revolver, saca con golpe de cabeza a Rack, viene a buscarle el mota a Gargano, Gargano con la pelota, ahí está Gargano, Gargano atrás, entrega para el Vasco a Guirre Garay, 30 segundos de cinco, viene a Guirre Garay, corre a Guirre Garay, tira una pelota que intercepta a Emiliano García, se manda arriba, va de patriada, va García, lucha García, lo aterriza Wallace, no hay falta, toma la pelota para Peñarol Rack, Rack para Rossi, Rossi que entró picante, va, contra la joyita Costa, va Rossi, escapó, lleva la pelota a Rossi por el medio del Toto Núñez, corta justo, devolviendo Beglio, toma Rossi otra vez el gol de la Quintana. ¡Gol! 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 De Peñarol la Quintana, la Quintana le pegó como venía, el envío fue de Rossi, el jugador que condimentó el cierre del partido con habilidad, con picardía y además ganando. En su sector colocó la pelota para la Quintana, esta vez la Quintana definió bien y marca el gol, 46 y medio, 2 a 0 Peñarol. Notable Rossi por izquierda, muy buen ingreso en el partido, esta vez de pierna derecha, puso una pelota hacia afuera para que la agarre de aire la Quintana, el mejor aporte del 25, la cruza, la pelota entra contra el segundo palo y ahora sí Peñarol asegura el partido. Bueno, un golazo de Peñarol, toda la jugada, toda la elaboración, todo el momento de darle el pase justo a la Quintana de Nicolás Rossi, que ha sido de lo mejor de Peñarol desde su ingreso. Buena definición de la Quintana, Peñarol en el final, cierra el partido. ¡Golazo de Cololo! Sport 8.90